El día de hoy se está realizando una actividad muy importante, conmemorando el Día de la Madre. Sí, efectivamente, estamos rindiendo un justo homenaje a la madre ineísta. Creo que se lo merecen y por eso hemos hecho un programita muy especial para deleitar en este día tan importante como es el Día de la Madre que se celebra en Chancay. En el Perú y en todo el mundo. Y desearles aprovechar la oportunidad para desearles que el día domingo todos en cada uno de sus hogares, por lo menos, se acuerden de su mamita dándoles un beso en la mejilla. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampilla si quiera. Estamos celebrando el Día de la Madre por anticipado por las actividades que son de lunes a viernes. Como ustedes ven, con una serie de actividades que son ofrecidas por los alumnos, luego de la preparación de sus docentes. Vemos que están todas las madres, han sido invitadas. Ah, sí, las madres siempre a este centro educativo son bastante participativas y se les ha condicionado, como usted ve, un ambiente para que vengan y disfruten de las actuaciones. Se van a hacer sorteos de regalos y me imagino que también lo hacen por acompañar a sus hijos en este día que se celebra justamente el Día de la Madre. ¿Cuál sería su saludo a las madres salazarinas y sobre todo a las madres chancayanas, a que este domingo se celebra el Día de la Madre? Ah, claro, un saludo a las madres chancayanas, a las madres guaralinas, porque también soy de Guaral. Y un saludo especial, lógicamente, a las madres salazarinas, que son madres tan combativas, que son madres tan solidarias, porque siempre están, pues, eso, no solo al cuidado de sus hijos, sino también al pendiente de lo que ocurre con el centro educativo, ¿no? Con bastante apoyo, con bastante solidaridad, pendientes de las madres salazarinas, fundamentalmente son exalumnas, ¿no? Entonces ellas siempre detrás de su colegio y nosotros tratando, pues, de cumplir con lo que ellas desean de sus hijos, es decir, una buena formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también, por favor, la comunicación, decirle un feliz día a todas las madres vallejianas y al mismo tiempo también a la madre chancayana que a todas a nivel nacional. ¿En este momento se va también a rendir homenaje, se va a dar algunos regalos a las mamitas que han venido? Sí, justamente ya la comisión ha preparado este homenaje tanto para la madre vallejiana como también para la madre trabajadora del centro educativo. En esta primera parte estamos homenajeando a la madre vallejiana y también se le van a llegar unos presentes, que es un pequeño presente para ellas por su dedicación a los hijos y chicos que tenemos en la institución educativa. Vemos a los alumnos también participando en este show artístico. Sí, los chicas están participando muy entusiastas, ellas se han venido preparando en la hora de arte, en la hora que han tenido descanso. Y como ven hoy día están pues con entusiasmadas presentándose como un homenaje a su madre que están asistiendo el día de hoy a esta actividad.